bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traemos el facelift del toyota rap for 2022 a simple vista la única diferencia que encontrarás es la introducción de un nuevo diseño de faros ahora con proyectores y una firma de led en forma de boomerang si toyota no apostó por una actualización más profunda es porque el estilo del rap ford le ha funcionado muy bien en todos los mercados donde tiene presencia lo único nuevo para europa es que la versión adventure que conocemos en méxico desde hace un par de años está disponible por primera vez por dentro se presentan aún menos cambios las únicas dos novedades obedecen a petición de algunos clientes iluminación para los controles de las ventanas y puertos usb tipo c para cargar dispositivos más allá el rap ford mantiene su pantalla de 8 pulgadas y un cuadro de instrumentos parcialmente digital e interior con costuras en contraste la oferta de motores también es la misma ya sea en configuración híbrida de 219 caballos de fuerza o 203 sin electrificación con transmisión de engranaje planetario o automática de 8 velocidades respectivamente se mantiene la opción atracción delantera o integral a lo largo de la gama con estos útiles retoques pedidos por clientes el toyota rap ford 2022 está listo para llegar a los concesionarios de la marca en europa todo apunta que las mismas novedades se presentarán en el rap ford para américa con el cambio de año modelo que debería estar disponible antes de terminar el año y bueno amigos ahí lo tienen les pareció atractivo su diseño deja tu opinión en los comentarios